Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas, un programa interesantísimo. Vamos a hablar, claro está, de la reflexión del Evangelio de esta semana en la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Pero también vamos a ver lo que es, todo lo que hemos vivido de esa fiesta de jamar, la juventud arquidiocesana, de la mano con el arzobispo. Por eso también vamos a ver las actividades de toda nuestra semana, que han sido muchas. Quédense con nosotros en su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos, muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Un servidor, el Padre Kennedy Rodríguez, los obispos están en su misión, de verdad que mucho trabajo, muchas misiones, muchas celebraciones. Muchas actividades, encuentros, retiros, este mes está lleno, igualmente que el mes que viene, diciembre. Y gracias a Dios que tenemos una iglesia viva, activa, una iglesia que es en salida, donde nuestros pastores están continuamente con su pueblo, con la gracia y con los fieles. Como de costumbre vamos a leer este Evangelio de este domingo, este domingo que es Cristo, Rey del Universo. Está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo las autoridades hacían mueca a Jesús diciendo, A otro ha salvado que se salve a sí mismo, si él es el Mesía de Dios el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si eres tú el Rey de los judíos, salve a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latín y hebreo. Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesía? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, ni siquiera teme tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estará conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, siempre el Evangelio de Cristo es una buena noticia, una buena nueva para todos nosotros. Pasó lo viejo, todo nuevo en Cristo Jesús. Y hoy en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, entonces nos presenta este Evangelio, que habla precisamente del reinado de Jesús. Pero hay que decir de entrada que ¿Dónde reina Cristo? Cristo reina en la cruz, Cristo reina en el servicio, Cristo reina en la entrega, en dando la vida por los demás. Por eso ahí reina nuestro Dios, nuestro Señor. Y hemos escuchado como la gente se burlaba del Maestro. Sálvate a ti mismo si es el Mesías, el elegido de Dios. Tú que dices que eres el Mesías, sálvate y sálvalo a nosotros. También un sentido de burla tiene. Pero qué bueno porque cuando dice si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús también lo reconocemos como Rey del Universo. Y el Señor tiene que reinar en nuestras vidas. Tiene que reinar en nuestras familias, reinar también en nuestra sociedad. Es importante este reinado de amor, reinado de justicia, de paz, reinado también de entrega y de servicio. Y entonces hemos escuchado cuando le dicen, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y entonces el otro lo increpaba. Claro está porque está en el mismo sufrimiento, pero comienza incluso a cuestionar. Si ni siquiera temes tú a Dios cuando él pasa por el mismo suplicio. Y realmente ese momento le dice el otro, Jesús acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y aparece el Maestro ahí y le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Asimismo, Señor, te pedimos que nos conceda a nosotros, que nos diga esa frase hermosa, esa frase significativa, hoy estaré contigo en el paraíso. Eso es lo que queremos todos nosotros, un día habitar en cielo nuevo y en tierra nueva y reinar con Cristo. Hay que reinar con el Señor, reinar en el servicio, reitero, ese reino de justicia, ese reino de amor, de fraternidad y de hermandad. Por eso pidamos al Señor que nos dé esa gracia de amarle, de buscarle, de servir ese reino maravilloso. Mira que hay muchos reinos, está el reino también de la maldad, donde se entra por la puerta ancha, amplia, esa puerta donde no hay frenos, se viven desenfrenos, metidos en todos los placeres, en todas las situaciones de libertinaje. Pero ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es justicia, ni comida, ni bebida, sino justicia y paz, justicia y paz. Pues pidamos, hermanos y hermanas, al Señor que reine en nuestras vidas, que reine en nuestras familias, en nuestros hogares, también en nuestra sociedad, donde hemos visto en los últimos días cuánta violencia, cuántas situaciones, incluso de atraco, pero no solamente eso, sino de muerte. Hemos visto también cómo muchas personas han perdido la vida. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ese reino maravilloso, de poder reinar con Él y vivir con Él. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga, Señor. De nuevo con ustedes, apreciados televidentes, en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y después de esta reflexión al principio, ahora vamos a ver, a petición de nuestros televidentes, esos desafíos de la familia que presenta el Papa Francisco en su encíclica posinodal de Amoris Laetitia, donde hemos visto con el Padre Vladimir Pérez esa interesante reflexión de los desafíos familiares. Vamos a ver, Señor director. Muchísimas gracias por la sintonía y gracias por estar ahí con nosotros en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la familia, y de la familia hay que seguir conociendo y profundizando. La familia es esa sociedad donde se forran los valores, los principios, ha dicho Juan Pablo II en los familiares consorcios, pero también hay otra encíclica muy, muy importante, que se llama Amoris Laetitia, donde habla de los desafíos y de la realidad de la familia. Pero de eso le va a hablar nuestro invitado especial, el Padre Vladimir Pérez, que es el rector del Pontificio Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. ¿Lo dije bien, Pablo? Sí. Ah, excelente. Hombre, si vamos a precisar, sería Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para ciencias de los matrimonios y las familias. Ah, bueno, tú de cerca, tú de cerca. Bueno, ya has dicho, la carta, el documento posinodal a Amoris Laetitia, en continuidad con la gran preocupación de la iglesia, de los papas, por ayudar a las familias a vivir su gran vocación, una vocación que es cristiana, una vocación que es social, que es política. Esa encíclica, esa constitución apostólica, exhortación, perdón, posinodal, viene a confirmar ese magisterio, ese callado, ese pastoreo constante de la iglesia con las familias. Específicamente, el capítulo 2 de la exhortación posinodal hace una mirada a la realidad de las familias en todo el mundo. Recordemos que Amoris Laetitia es, podríamos decir, un documento que subraya de manera muy particular la sinodalidad. En cuanto que fue precedido este documento, esta exhortación posinodal, por dos concilios, perdón, dos sínodos de obispos dedicados exclusivamente a la familia. La exhortación posinodal sale publicada en el 2016, pues en el 2015 y el 2014 se tienen estos dos sínodos. En ese capítulo 2, la mirada que hacen todos los obispos de todas las conferencias episcopales de todo el mundo sobre la familia, el Papa recoge esa reflexión y la plasma en Amoris Laetitia. ¿Y qué vemos en esa mirada del Papa Francisco sobre la familia? Naturalmente, hay una mirada, hay un acercamiento a la realidad socioeconómica de las familias y ahí enumera, por ejemplo, la desprotección de las familias, enumera la pobreza de las familias. También hace una mirada al aspecto demográfico, la baja en la natalidad entre las familias. Ese punto es grave, pues sobre todo en Europa, padre, como han ido bajando, mermando la natalidad. Y a mí me da pena también sobre una Europa cristiana que ahora tiene que estar pidiendo inmigrantes, vengan, vengan a vivir para acá, vengan a los pueblos, les vamos a pagar para que vayan a los pueblos. Entonces, es que cuando a veces la mente se ofusca y se encierra, pierde el horizonte, pierde realmente el norte, porque se cogió una necedad, yo mismo estaba en Europa en ese tiempo, y era todo hablando como que el hijo era una, suena feo y duro, como un trabajo, una maldición. Entonces, ahora se dan cuenta todo lo contrario, porque esos son los errores, todo lo contrario, porque ahora hay que trabajar para pagar las pensiones y no hay quien trabaje. Entonces, es importante esa reproducción, esa natalidad en Europa y el mundo. No solamente en Europa, te vas a sorprender, Kennedy, con el dato, aquí lo traje, que tiene la ONE para la proyección en cuanto a la tasa de la natalidad en nuestro país, una disminución de un, a ver si le cuento, de 2.9, 2.29 hijos por mujer, desde 2015 hasta 2020. Hablamos que para el 2030 se prevé en nuestro país una disminución de la tasa de la natalidad a 1.0.18. Es decir, no llega a un hijo por familia. 2030, 2030, no es Europa, es aquí. Oye, faltan siete años nada más para que la familia normal no llegue a un hijo por... Eso es grave también, ese dato. Claro, este conjunto de ideologías de género donde desprecian la natalidad, donde ya la madre no quiere ser madre, es un, de verdad que es un desastre. Es interesante, es interesante leer a Moris y Leticia, mirando este capítulo 2, en donde el Papa, precedido por el análisis de los obispos, hacen esta mirada a la realidad demográfica y a la realidad socioeconómica y política de las familias y luego hacer una lectura local, porque los datos van en esa misma dirección. Por ejemplo, el Papa aborda el tema de la inmigración, la atención especial y la dificultad que experimentan países que viven conflictos, que tienen que emigrar, esas son familias vulnerables. Pero si tú tomas el tema de la migración y lo aplatanas, lo aterrizamos aquí, aquí hay un fenómeno también. Hay un creciente número de nacionales, sea de Haití, sea de Venezuela, Colombia, que va cambiando poco a poco la configuración de las familias y pone el tema de la integración. Pero también, si pensamos que según los datos que se manejan en cuanto al porciento de dominicanos que viven en el exterior, que son familias emigrantes o familias que están divididas, 12% se estima de dominicanos que viven en el exterior, quizás un poco más, quiere decir, si eso lo traducimos, la cantidad de hogares que no está presente el padre, que no está presente la madre, que los hijos están con los tíos o las abuelas, los abuelos, porque por situaciones laborales, situaciones económicas, no están en el país. Buscando el sueño americano. Entonces, eso significa realmente un tema sociosocial, un tema económico, naturalmente, un tema político. Aparte de estos temas, a donde quiero llegar, que aparte de estos temas, por supuesto, la violencia. ¿Qué decir de la ola de violencia y la inseguridad que eso genera en nuestra sociedad? El Papa también aborda ese tema en su diagnóstico de las familias, de cómo viven las familias, las realidades que afectan a las familias. Pero lo interesante es esto, Kennedy. El primer punto que el Papa aborda es un punto que quizás no sale en las estadísticas, porque no todos los organismos que realizan y patrocinan estudios, y son muy útiles para un análisis político, social, socioeconómico. Bueno, estamos realizando el censo, ahora, tan necesario. Estamos esperando esos datos para ver cómo estamos configurados. Bueno, yo espero que no politicen el censo, porque ahora, que es prohaitiano, que no, 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 hombre, vamos al censo. Lo ha pedido el gobierno. Lo ha pedido la conferencia del episcopado dominicano. Bueno, hace falta, porque no sabemos cuántos son. Hay gente que dice, uh, somos muchos. Habitantes, sí, muchísimos, pero no sale de ahí. Entonces, ojalá que podamos hacer el censo lo mejor posible, padre. Entonces, el primer punto no son estos datos estadísticos importantes para entender la realidad. El primer punto, la primera mirada de Amor y Celeticia que hace el Papa Francisco es sobre la fragilidad del vínculo. O sea, ¿qué afecta a las familias? Como el gran diagnóstico, la gran mirada, la primera que hace el Papa Francisco. La incapacidad que tiene hoy el ser humano de mantener la promesa o de mantener el vínculo. Y eso se llama individualismo, se llama subjetivismo. Luego se puede añadir una serie de apellidos. Narcisismo, sensualismo, egoísmo. Que dificulta enormemente la concepción de una familia que de por sí tiene una naturaleza, del matrimonio y la familia, de estabilidad. Porque así como es estable la sociedad, lo son, lo es en su célula primigenia, porque la familia brinda ese núcleo de estabilidad. Pero hay una dificultad y ese es el primer punto de Amor y Celeticia. Hay tal subjetivismo, pensando que el sujeto se construye, que nos construimos nosotros solos, y que por lo tanto lo que ha de prevalecer son los propios deseos, que lo que peligra es la capacidad, la naturaleza del ser humano de mantener su palabra y de mantener el vínculo. Ese es el primer diagnóstico de Amor y Celeticia. Entonces, Padre, nuestra sociedad hoy, y la de aquí, de República Dominicana y del mundo, ¿cuáles son los grandes desafíos? Podemos mencionarlo, que tiene la familia de hoy para ver, porque si uno logra identificarlo, va a lograr también buscar respuesta para poder enfrentarlo. Sabemos que la familia, dice el mismo Papa, ha sufrido una transformación a medida de los años, y que ya la familia, a causa de los tiempos modernos, ha ido cambiando. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, pues el Papa... Mencionarlo así nada más. En la parte final de este capítulo 2, que invito a la lectura, invitamos a la lectura, como permanentemente... Por cierto, Padre, si usted quiere leer la Amor y Celeticia, la encicla del Papa Francisco, por si no dan, es simplemente Mr. Google, tiene, va ahí, y va ahí, lo encuentra, Amor y Celeticia, ahí está todo. Lo importante es formarse y nutrirse y conocer tu iglesia para amar la iglesia. También nuestras librerías católicas, usted lo encuentra en todas partes, de manera que, Amor y Celeticia, no hay nada nuevo bajo el sol, vaya y ahí lo ha encontrado. Entonces, en la parte final de este capítulo 2 de Amor y Celeticia, el Papa enumera unos desafíos, repito, pensados desde el seno de la iglesia para todas las familias en el mundo, pero que en ese trabajo que se puede hacer de adecuación, de mirar a nivel nacional, a nivel de la arquidiócesis, a nivel de nuestro país, lo que significa, son válidos. El primer desafío es el desafío educativo, dice el Papa Francisco. Qué dificultad, qué gran desafío tienen las familias para sacar tiempo para que los padres asuman la educación de sus hijos, no para que lo asuma la adicción, por ejemplo, a la televisión, a las series, el ritmo de vida que hace que los padres lleguen estresados, cansados y no dediquen tiempo para acompañar a los hijos en sus tareas. El Papa tiene esa genialidad de ir al concreto, de mirar el concreto y de hablar directamente a la cotidianidad de las familias. Entonces, no es una sorpresa que entonces los padres, las familias se sientan identificadas con ese análisis. Cuando él dice, llegan tan cansados del trabajo que ya no sacan tiempo para transmitir las virtudes y los valores. Entonces, el primer desafío es el educativo. Ay, Dios mío, Padre, usted se está metiendo en lo hondo ya. Entonces, un día le dice, un día le dice la madre, mi hijo, pero tú no me has regalado nada en el día de las madres. Y dice el hijo, mi hijo necio y fuerte, le dijo, mamá, yo tendría que regalarle a doña fulana porque ella fue la que nos crió, la mujer del servicio. Entonces, se lo dijo de frente, la mamá después me lo dijo llorando. Ay, mi hijo me dijo eso, pero fue que mientras ella trabajaba, era la señora del servicio, que estaba siempre con los niños, crecieron, crecieron. Y después de grande le tenían un tanto aprecio a la señora del servicio como a la mamá. Pero la mamá no soportaba eso. Y entonces, un hijo vino y se lo dijo porque siempre hay gente que dice las cosas. Entonces, de eso hay que evitar realmente para hay que educar y hay que formar y hay que estar cerca de los niños. El desafío toma todavía mucho más sentido cuando se entiende que son las exigencias también económicas que obligan muchas veces a los padres a estar fuera de casa. Por tanto tiempo, buscando el alimento, el sustento y más cuando hay una altísima tasa de desempleo. O sea, es un desafío. De verdad, es un desafío. Un súper desafío. Vamos a una breve pausa porque ya hasta el padre está muy duro y después retornamos con todo. Pero nos faltan varios desafíos. Gracias, gracias, gracias por estar en sí. Sintonía en este espacio, pastores con olor, ovejas. Y después de esa explicación y de esos desafíos familiares, pues vamos a ver un acontecimiento que hubo esta semana pasada. Realmente conmovedor, de mucha oración, de mucha espiritualidad. Pero sobre todo nos enfocamos de la reflexión que tuvo nuestro arzobispo en este encuentro de jamar, que es un encuentro para cerrar la semana de oración por las vocaciones. Vamos a escuchar ahora la humildad que tuvo nuestro arzobispo en el Polideportivo Loyola. Y ahí fue que él estuvo rodeado por tanta juventud y jóvenes también que quieren servir al Señor y que están discerniendo y descubriendo su vocación. Vamos a ver la reflexión de Monseñor Francisco Osorio. Adelante, señor director. Muy queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas y padres de familia, por ahí hay padres de familia también. Bien, qué bueno. Esta es la sexta versión de jamar, ¿verdad? ¿Eh? Sexta versión de jamar. Aquí tenemos al padre Roberto, que fue el que nos metió en esto. El padre Roberto, que era el promotor vocacional en el 16, y se inventó este encuentro. Encuentro de la juventud arquidiocesana de la mano con el arzobispo, jamar. Algunos no saben lo que significa jamar todavía. Espero que a partir de hoy lo sepan. Quisiera nada más que decir algo de ese jamar. Las palabras, las letras que tiene jamar. Yo no sé si el padre Roberto o Franklin han explicado eso, pero yo voy a dar mi explicación. Mi explicación. Jamar. Sería como hacer, ustedes podrían hacer un acróstico. Lo podrían hacer bien, y quedará perfecto si ustedes lo hacen. Pero yo voy a hacer el mío. Jamar. La letra J, que es de juventud. La letra J, juventud. Pero esa letra J, de juventud, puede también ser la J de Jesús. Eh, Jesucristo. Y en este sentido, a mí me gustaría identificar esa letra, juventud, Jesús. Identificarla, como dice, San Pablo. San Pablo dice, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El joven discípulo del Jesús, el joven cristiano, debe de vivir su vida con todo el dinamismo de la juventud. Jesús, debe vivir su vida con todo ese ardor y efusión. Debe vivir su vida con todas sus inquietudes. Identificándose con Cristo Jesús. De esa manera, nosotros vivimos nuestra vocación cristiana. Es fundamental que nosotros vivamos nuestra vocación cristiana. La primera vocación es esa. Vocación a la vida cristiana. Entonces, esa J, la identificamos como San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Jóvenes, esforcémonos por vivir nuestra vocación cristiana. Nuestra vocación a ser seguidores de Cristo. A ser discípulos de Jesucristo. La palabra A se refiere a la arquidiócesis, juventud arquidiocesana. Somos parte de una iglesia. Somos parte de una iglesia particular que se llama la arquidiócesis de Santo Domingo. Y en este sentido, el joven que vive en esta jurisdicción de Santo Domingo, arquidiócesis de Santo Domingo, debe de sentirse llamado a empoderarse de esta iglesia particular, empoderamiento. ¿Cómo se empodera el joven de esta iglesia particular? Participando de la misma iglesia, participando de las actividades de esta iglesia, participando de la vida y dinamismo de esta iglesia particular, que es la arquidiócesis de Santo Domingo. Esta arquidiócesis tiene una pastoral juvenil, vocacional, organizada, planifica, planifica, planifica las actividades. Y los destinatarios de esas actividades son los jóvenes y las jóvenes. Entonces, participar activamente con un verdadero compromiso de esas actividades es empoderarse como iglesia de la misión de Cristo. La arquidiócesis es tuya. Nosotros somos la arquidiócesis. La arquidiócesis es de cada uno de nosotros. Estamos llamados a empoderarnos de la vida y misión de esta iglesia particular que se llama arquidiócesis. ¿Cómo vamos a hacer esta misión? ¿Cómo vamos a empoderarnos de la arquidiócesis? Hay una palabra que se llama en la comunión, comunión. Y otra palabra que se llama sinodalidad. Las dos van en la misma lidia. La comunión, somos un solo pueblo y caminamos juntos. Por eso sinodalidad, sinodalidad significa caminar juntos. Comunión y sinodalidad. A eso nos llama el Señor y es lo que yo interpreto que significa de la mano con el arzobispo. De la mano significa que vamos juntos, que vamos en comunión, que formamos comunidad. De la mano significa que no estamos separados, que no estamos cada quien por su lado. De la mano significa que estamos en comunión y caminamos juntos. Estamos en comunión con los sacerdotes en la parroquia, con los párrocos, con los pastores. Caminamos juntos con ellos. De la mano significa que formamos comunidad. Formamos comunidad. Formamos comunidad. Formamos comunidad con los demás jóvenes. Formamos comunidad con los niños. Formamos comunidad con la familia. Formamos comunidad con los adultos. Orquien losipelos. Formamoskra. Formamos comunidad. Orquien losES. Y caminamos juntos. Para conseguir la meta, para conseguir llegar a esa Jerusalén celeste, para conseguir llegar al triunfo final, caminamos juntos. De la mano con el arzobispo, el arzobispo es el que representa esa unidad, esa comunión, y el arzobispo es el pastor. De manera que caminamos juntos con el arzobispo, junto con el pastor de la iglesia, y juntos con los pastores en esta iglesia particular. Los sacerdotes, los párrocos, los obispos auxiliares, no es solamente con el arzobispo, es con todos los pastores. Ya le dije que ustedes pueden hacer un acróstico, y ojalá que lo hagan, de este jamar. He expuesto aquí el mío, el acróstico mío, la explicación mía. Una reflexión que quiere ser, una reflexión para hoy y para siempre. Una reflexión que llama a la misión, porque caminamos juntos, caminamos juntos hacia la evangelización. Somos misioneros y tenemos que caminar juntos en la misión. Queridos jóvenes, les felicito por este día, por este encuentro. Felicito a los organizadores, al Padre Franklin, al Padre Pozo, a todos los que han colaborado para esta organización. Y le deseo que caminemos juntos, juventud arquidiocesana de la mano con el arzobispo. Y termino solamente diciendo que esto que queremos hacer, esto que nos proponemos, debemos hacerlo con perseverancia. Con esta termino la reflexión, con perseverancia. Dice el evangelio de hoy, esa es la palabra final del evangelio. Con su perseverancia salvarán sus almas. La vida cristiana, la vocación cristiana, la vocación en la iglesia, necesita perseverancia. Perseverancia, que quiere decir que usted sigue a Jesucristo, responde a Jesucristo siempre. Que no puede dejar a un lado su respuesta por un tiempo. Perseverancia, con su perseverancia, ustedes van a salvar el mundo. Ave María Purísima. De retorno con todos ustedes, apreciados televidentes en este espacio, pastores con olor a ovejas. Y después de haber visto esas reflexiones y esos desafíos familiares, pues entonces hemos llegado a este momento de todas esas incidencias que ha tenido la iglesia en nuestra agenda presente, pasada y también la futura de todas nuestras actividades de todas nuestras actividades. Hemos tenido varias actividades, me recuerdo yo, que hemos comenzado con el día de catequista en noviembre, después también otro evento jamar, otro evento también hoy, el paso por mi familia y así sucesivamente. Pero el día 13 de noviembre, el reverendo padre Miguel Ángel Arena, párroco de la parruquia San Giuseppe, en representación de una delegación italiana que nos ha visitado, participó en la misa en la catedral, donde estuvo Monseñor Amable y también Monseñor Osoria, que pasó a saludarlo. Y ahí entregaron un regalo muy especial de ellos, el patrón de su iglesia, San Giuseppe, y también la Virgen María de Rosario, que es copatrón en su parroquia. Ahí está la delegación, el padre Miguel Ángel, y ahí están saludando esa delegación italiana, saludando a nuestro arzobispo, a Monseñor Amable, también el párroco de la catedral, el padre Nelson, Nelson Clave. Hermosa delegación, también por otro lado, el día 13 también, el Papa Francisco realiza una santa misa en almuerzo con los pobres, en la jornada mundial de los pobres, recuérdese que el Papa todos los años está promoviendo la jornada mundial de los pobres, y para que no quede como una teoría, el Santo Padre hace una actividad fraterna para todos aquellos, los italianos se llaman barbones, o sea los más pobres, los más sencillos, aquellos que andan muchas veces pidiendo en la calle. La comunidad Santelí, el Gilio, es que ha preparado toda esa actividad, donde el Papa se ha rodeado de los más necesitados de Roma, y por cierto en Roma hay muchos pobres, de manera que ahí lo hemos visto en la foto que han puesto, donde aparece el Santo Padre con todos los pobres cenando en el Vaticano, alrededor de 1.300 personas sin hogar, emigrantes y personas asistidas por Cáritas Romanas, han participado, asociación que han preparado también una misa en la Basílica San Pedro, y ha presidido el Pontífice Romano, el Papa Francisco. Por otro lado, el día 15 de noviembre, un día fuerte y duro para Monseñor Osoria, ha partido, secundido Osoria, secundino Osoria Acosta, ha partido de este mundo el hermano de Monseñor Francisco Osoria Acosta, nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, y ahí están celebrando, ustedes pueden ver, la celebración, esa es la celebración que se hizo en la iglesia, nuestra señora del Carmen, en Nagua, Payita, ahí estuvimos todos concelebrando, realmente un dolor de los hijos, los familiares, los parientes, el mismo arzobispo está conmocionado con la pérdida de su hermano Nino, que ha trabajado también mucho como arquitecto y como persona en la iglesia, de manera que paz a su alma y nuestra condolencia, Multimedios Vida ofrecen las más sinceras condolencias a nuestro arzobispo por la pérdida de su hermano Nino, secundino Osoria, cariñosamente llamado Nino, nuestra condolencia a Aridania, también su esposa, a cada uno de sus hijos, a él y también a su hermana, a todos ellos nuestra condolencia, paz a su alma. Por otro lado, el día 15 también de noviembre, creación de una nueva parroquia castrense, nuestra señora de Rosario en la base naval de Boca Chica, ahí estuvo nuestro querido padre Mirciade, presidiendo en esa celebración donde nace una nueva parroquia para atender la fuerza, los navales, la marina, la armada dominicana hoy en día que se llama, de manera que felicidades ahí a los capellanes, al padre Francisco Caraballo, y que ha presidido también Mirciade Florentino. Esa celebración la tenía Monseñor Osoria, pero porque en vista de que ha partido su hermano ese mismo día, entonces ha tenido que delegar. Cuarto aniversario del fallecimiento de Monseñor Pablo Sedano, Sedano, Obispo Auxiliar Emérito de Santo Domingo, el día 19 de noviembre, hemos tenido esa celebración, descansa en paz nuestro querido Monseñor Pablo Sedano, ustedes saben el trabajazo que hizo aquí Monseñor Pablo Sedano, sobre todo en esos barrios, en esas capillas, en esas parroquias, yo he sido testigo cuando me mandaron a los alcarrizos, cómo andaba por todas esas cañadas y todos esos lugares, dividiendo el territorio parroquial de las capillas, que bastantes problemas tuvimos por las capillas por ahí, porque no se sabía bien las divisiones y qué le correspondía a quién los sectores. Y era Monseñor Sedano, aparte de que era un promotor de las vocaciones admirable, por eso también nuestra condolencia y nuestro saludo a la familia de Monseñor Pablo Sedano, con una familia hermosa, la familia Sedano. De manera que, qué bueno que recordamos, recordamos a nuestros pastores que han dejado un legado maravilloso de evangelización, de entrega, de sacrificio, de servicio a la iglesia, que no se muera la memoria de nuestros pastores, de nuestros obispos. Y paz a los restos de Monseñor Sedano en su cuarto aniversario de fallecimiento. Monseñor Pablo Sedano Sedano, obispo auxiliar emérito de Santo Domingo. Por otro lado, hemos visto y hemos participado en el día de hoy del paso por mi familia. Otra muestra más de multitud, de entrega, de unidad, de fraternidad entre toda la iglesia. Qué bueno que hemos caminado. Y si no, si caminaste en este año, felicidades, porque hay que caminar por los valores, por la unidad, la justicia, la comunicación, el amor, la fraternidad, la integración, tantos valores, por el valor de la fe. Si no ha podido caminar este año, pues espera el próximo, tú te lo pierdes. Por eso es importante caminar, caminar por las familias. Todos tenemos familia, todos formamos parte de una familia. Por eso cuando enarbolamos la familia, estamos enarbolando también tu propio desarrollo, tu propio crecimiento y la unidad de tu familia. Pues hermanos y hermanas, a vivir nuestra fe, a estar siempre unidos. Recordarle que el día 11, el día 11 tenemos, yo iba a decir el paso por los amigos, no, no, el encuentro de los amigos de ABC, Radio ABC, que cumple 60 años, 60 años es mucho, mucha evangelización, mucha alfabetización, mucha participación durante 60 años. Lo vamos a celebrar en el Colegio del Quisqueya, Colegio Quisqueya, que está la 27 de febrero. A partir de las 8 de la mañana y a las 3 y media, la solemne Eucaristía con nuestro exobispo. Por eso a vivir en grande nuestro 60 aniversario en el Colegio Quisqueya. Recordarle también que el día 8 de diciembre, nuestra parroquia San Antonio de Padua, cumple aniversario, 102 años. Y tenemos una celebración hermosa a las 6 de la tarde, pero aparte de eso, aparte de eso, tenemos una fiesta. Esos feligreses antonianos disfrutan más terribles son. Entonces es importante saberlo para que oremos porque estamos en comunidad. El día 8, el día de la Inmaculada Concepción, es el aniversario de la parroquia San Antonio de Padua, en Gasco. Es 102 años de haber sido creada, fundada. Pero también cenando con el niño Jesús en Navidad. No se puede quedar cenando con el niño Jesús. Es el viernes 16 de diciembre, aquí en el parque de Televida. Televida tiene un parque. Aquí en el parque de Televida, entonces vienen todos los niños y cenarán más de 300 niños. Hay niños de estos sectores, de Villanjuana, de Villa Consuelo y de las zonas aledañas a compartir con los niños cenando con el niño Jesús. Desde ya agradezco a todos aquellos que apoyan, que colaboran, que participan con esta obra buena del niño Jesús. Y así estamos. Agradezco también a toda su sintonía. Gracias a ustedes. Televida sigue adelante. Gracias por el apoyo. Recuerde que el apoyo a los medios de comunicación, tenemos, gracias a Dios, varios medios de comunicación, esta arquidiócesis. Tenemos la Televida, Vida FM, Radio ABC, La Oficina. Tenemos también otros medios, como es Radio María de la Alta Gracia, Radio Juventus, entre otros medios, Editora, como el Amigo del Hogar. También tenemos otros medios. Yo espero agradecemos al Señor por todos nuestros medios de comunicación. Qué bueno cuando la iglesia aprovecha las poderosas herramientas de los medios de comunicación para la evangelización. Hasta una foto, ¿entiendes?, de un santo, de una Virgen María, ya evangeliza. La infografía, por eso utiliza las redes para la evangelización. La evangelización a través de las redes. Si las redes, no las llenamos de un contenido positivo, entonces no te quejes cuando ven y las llenen de otras cosas, de antivalores y de, tú sabes, todo un conjunto de cosas que dañan, van dañando interiormente, que contaminan. Por eso, a llenar las redes de cosas positivas, imágenes, fotos, mensajes de texto, mensitas bíblicas, mensajes de santos, historia de santos y un conjunto de cosas más para que nuestras redes, las redes sociales, tengan un contenido positivo, un contenido constructivo, un contenido que ayude a los demás. Evangeliza a través de las redes, de los medios de comunicación, que es una bendición de Dios para la evangelización. El Papa Juan Pablo II promovió los medios de comunicación, pero también el Papa Benedicto XVI, pero también el Papa Francisco ha promovido nuestro arzobispo también con frecuencia, él promueve todos nuestros medios de comunicación. Y vamos a dar la bendición desde aquí a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares y muy especialmente a aquellos que están enfermos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Amén.